Dice, yo en Arauz después de que gane... Yo en Perú después de que gane Arauz Bien, vamos a analizar este video de TikTok que dice Yo en Perú después de que gane Arauz Veamos que se crea Gracias, reconoce la oficina Dice ¿Qué está haciendo? A ver, déjenme... ¿Qué está haciendo supuestamente esto? Vendiendo melcochas Vendiendo melcochas Ah, melcocha con H Ah, con H Con H H no es una... Venga, venga La melcocha con H Tengo la propia mi llave Solo los... Vamos a poner audio Si es que sale una chica es porque tiene audio, música Esta es otra chica Esta es otra... Pero esta habla, pero no sé si... A ver, ¿qué dice? Mujer 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 Dice ¿Quién dice eso? Una mujer Solo para que vean Hombres fieles O han visto un TikTok donde un hombre diga El que come callado se come a las amigas ¿Quién dice eso? A ver El Luis policía Están vendiendo Miguelón dice Cada vez que ingreso a la página del CNE Los votos entre Yaku Lazo Están más estrechos en la tarde Estaban casi 50 mil votos de diferencia Y ahora están 19 mil 500 votos de diferencia Oye, José me da la razón Mira tú la información Con H Dice Si me regalas un poquito No grita por Policía Dice Luis Policía Que vas Ah, posilía Es que así dice aquí Este TikTok ¿Dónde estaba? Este es Dice Yo en Arauz Después de que gane Yo en Perú Yo en Perú Después de que gane Arauz O sea I'm sorry My friends Yo en Arauz Después de que gane Perú ¿Cuál quieres? Posilía Ah, no tengo nada Naysha Acetona Le ponen Chama Yo quería un poquito probar Entonces Lo que decía el Miguelón O sea Va a haber ese cambio Y capaz Puede que El Aso gane Inclusive el segundo lugar Porque Están sumando los votos El 1% De un millón No es el 1% De 100 mil O sea Por eso Ponía Las ciudades grandes Con las ciudades pequeñas Entonces No es lo mismo El 1% De un millón Que el 1% De 100 mil Complicados No, ya dice Yo en Arauz Después de que gane Perú Es que me equivoqué Siguiente Ah, ahí está Un free fight Dice Por ejemplo Yo no veo videos De free fight Que me salen Full De estos No, ya dice 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 No, ya dice